Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? Estéis bienvenidos por fin a un nuevo videíto de Sendokai. Ponedos totalmente cómodas y cómodas porque hoy, de la mano del Sentuber SuperFelix, vamos a reaccionar todos juntos a nuevas noticias de Sendokai Revolutions, tercera temporada, y Sendokai Generations, que al final, ¿qué pasa con Generations? Tranquilos, porque vais a tener nuevas noticias muy pronto. Pero antes, me gustaría felicitar a dos grandes suscriptores, dos grandes amantes de código líoico como son a Anita, que cumplió años el jueves 1 de junio, y también tenemos a Dark Teliz, que cumple años mañana domingo 4. Muchísimas felicidades a ambos, espero que lo estéis pasando muy bien en vuestros cumples, que no me entere yo que lo pasáis mal. Y también me gustaría mencionaros dos noticias muy importantes. La primera es que hace unos pocos días publiqué esta bomba, o solté esta bombita que yo creo que os va a gustar mucho para este verano. Podéis participar en el 50 cosas sobre Sendokai, dejando mínimo un dato, una curiosidad, lo que queráis sobre Sendokai. Y hácedmelo saber en la cajita de los comentarios, así podéis participar en este futuro videazo. Y también me gustaría dar un poquito más de promo a SuperFelix, porque hace unos pocos días ha sacado un sorteito muy curioso, muy interesante, tanto por Twitter como por Instagram. Podéis haceros con una figurita del grande de Zack. No hace falta que tengáis Twitter e Instagram, con que tengáis alguna para participar, es suficiente. Y vais a tener el tuit de su sorteo en la descripción. Dicho esto, espero que os guste el vídeo de hoy. Si es así, a reventar fuertemente el botón de likes, todos los puestos y opiniones en la cajita de los comentarios. Y cabe recordar que también vais a tener el canal de SuperFelix en la descripción. Dentro vídeo. Antes de nada, por cortesía del creador del vídeo al que vamos a reaccionar hoy, os leo un pequeño fragmento sobre Sendokai Generation. En octubre del 2022, el año pasado, en la Midcom, para quien no lo sepa, feria mundial de contenidos de la industria del entretenimiento, se descubrió lo que ahora conocemos como Generation. Tengo que añadir que SuperFelix, de hecho, ya hizo un vídeo sobre esto mismo, el descubrimiento de Generation. Dicho esto, vamos a ver el vídeo más reciente, la joyita que acaba de subir hace poco. Y vamos a ver qué nos cuenta sobre Sendokai Revolución y Sendokai Generation. Buenas a todos en Kunz. Como habéis podido ver en mis últimos vídeos, he estado explicando todas las noticias, detalles y lo ocurrido desde que Radio Televisión Española nos publicó la noticia de que Sendokai volvería con una nueva temporada. Pero antes de comenzar el vídeo, suscríbete y sígueme en mis redes sociales, para no perderte ningún contenido de Sendokai. Continuando con el vídeo, mucha gente venís preguntando y teniendo la duda de que si Sendokai Generations va a ser la tercera temporada, ya que en 2019 se filtró Sendokai Revolutions, y todo parecía que iba a ser la continuación directa de Sendokai. Vale, vengo a aclarar el esto. Sendokai Revolutions 100% va a ser la tercera temporada, ya que es una continuación directa de la segunda temporada de Sendokai. Entonces, ¿qué puede ser Sendokai Generations? Se puede suponer de que se trate de una cuarta temporada, ya que tendría sentido. Antes de nada, obviamente, Sendokai Revolutions es la continuación, va a ser una 2.2, o bueno, sería más bien la tercera temporada. Y claro, ese póster de Revolutions ya se supo, ya lo conocimos desde hace unos pocos años. Lo nuevo es Generations. ¿Qué puede ser? ¿Puede ser ya la cuarta temporada? Ahora me entran dudas, porque pueden ser otras cosas. Obviamente, tendría que ser la continuación a una cuarta temporada, pero vamos a ver qué nos cuenta Superfélix. Aunque también puede ser un videojuego, ya que usa los modelos de las virtual cards, y trataría de un videojuego que no interfiere en la historia principal de la serie. Eso intento de explicar que no se ha confirmado que Sendokai Generations sea la tercera temporada, por lo que puede ser contenido promocional de la serie como un videojuego o otras cartas. Ahí Félix con Generations tendría que decir cuarta temporada. Ha habido una pequeña confusión. Entonces, no sabemos si 100% es la cuarta temporada. A lo mejor puede tener razón de que es algo promocional, que van a sacar un nuevo videojuego, cartas, algo. Pero, por lo que sabemos, podría haber también una cuarta temporada y está en camino. ¿Quién sabe? Es que todo esto son hipótesis. No sabemos 100% realmente qué hay. Pero sí que nos han confirmado que va a haber nuevas temporadas. Respecto a lo que nos ha anunciado... A ver, lo que sí que 100% nos ha confirmado es que va a haber, en plural, nuevas temporadas. La tercera estaba más que claro que se iba a venir. El año en el que iba a ser la tercera temporada no estaba claro. Pero ya sabemos que este es nuestro año. Sobre una cuarta temporada o sobre nuevos videojuegos o sobre nuevas cartas, lo que sea. No sabemos. De momento no sabemos nada, salvo lo que a unos pocos Centubers les dicen ciertas personas que poco a poco nos van proporcionando nuevas noticias. Estad muy atentos, chicos, porque en los próximos días vais a tener muchas más noticias. Y si no queréis perderos nada, ya sabéis, ahí a suscribiros a muerte tanto a mi canal como a los demás Centubers. Y como no, vais a tener el canal de SuperFelix en la descripción. Cualquier duda que tengáis sobre las noticias o cualquier tema del que queráis hablar, cajita de los comentarios, hashtag Sendokai. Nos vemos en este video y en el siguiente directo. Chao, chicos. Chao, chicos. Chao, chicos. Chao, chicos. Chao.